Vamos con información internacional, desde aquí les contamos cuál era la situación en Guyana. Hubo elecciones, 48 horas después no se sabía el resultado. Lo cierto es que ahora Guyana sí tiene presidente, Pedro. Efectivamente, por menos de 5.000 votos, el partido en el poder, después de 23 años, fue desalojado. Donald Ramatar perdió. El sábado juró el nuevo presidente, se llama David Granger, un militar retirado. Muchos hablan de integración en la región, pero frecuentemente nos olvidamos, o muchos olvidan, de que hay un pequeño país, en realidad más grande que el Uruguay, que se llama Guyana, que está en el norte de América del Sur, que forma parte, por supuesto, de América del Sur, de UNASUR. Pero claro, tiene una particularidad, el idioma oficial es el inglés, esto nos distancia bastante con ellos, lo mismo con Surinam, donde el idioma oficial es el neerlandés. Guyana tiene varias particularidades, una población nativa muy compleja, compuesta por grupos étnicos diferentes, africanos, europeos, indios. Hay tensiones étnicas y religiosas ahí, porque hay muchos cristianos, protestantes, musulmanes, hindúes, de todas las religiones. Y una de las particularidades es también que tuvo a la primera mujer democráticamente elegida presidenta en América del Sur, y le hablábamos de grupos religiosos, ella era judía. Y de origen estadounidense, se llamaba Janet Rosenberg, una de las particularidades de Guyana. En el discurso, David Granger, el sábado, habló de temas generales respecto de Guyana, aunque gran parte de la campaña electoral tuvo que ver con la corrupción. Sí, la corrupción que atraviesa prácticamente a todos los gobiernos, sino fíjense los problemas que hay en Chile, las movilizaciones que está habiendo en nuestras últimas semanas en Guatemala, que incluso motivaron la renuncia de la vicepresidenta de ese país. Las últimas palabras de Granger cuando asumió fueron al estilo de Barack Obama. Sí se puede, y es We Can. La pregunta es, ¿qué va a pasar con Donald Ramotar, que sigue sosteniendo que en realidad no perdió por esa pequeña diferencia de 4.000 votos? Gracias.